para mi gente bella de cáncer los cáncer fíjense que es un enigma lo que van a sentir pero quiero que estén muy pendientes con el exceso de emociones la luna toca a Neptuno, se salvan que el sol también toca a Neptuno cuando hay un aspecto de la luna hacia Neptuno yo le llamo el hombre luego cuando Neptuno toca a cualquiera de las lunas se manifiestan cosas raras amigos hay intuición, hay profundidad, hay inspiración vamos a escribir esas novelas que no terminan nunca como en estos días mi hermana me trajo de Dubái me trajo el libro de las mil y una noches esas nunca terminan la historia y el cuento eso es parte de ese punto que yo llamo el hombre lobo y mi bella hermana Carolina como la amo, preciosa y bueno, volviendo aquí a los cánceres es ese estado bellísimo de conciencia y de inspiración que podemos tener, no de conciencia, al revés, de inconsciente entonces los cánceres estarán sumergidos en un mundo de felicidad de armonía, de música, de inspiración, de placer, de gozo escríbanme aquí cáncer, que es eso que van a estar viviendo bueno, los cánceres que se hayan portado bien y también hay grandes reconocimientos dentro de una perspectiva nectoniana esto se hace en la casa 5 porque en la casa 5 tiene que ver con hijos también tiene que ver con emprendimientos y con una identidad propia y estarán sumamente sumergidos en esa área y con una energía de hogar, emprendimientos o títulos y una nueva forma de lo que es el hogar muy humanista dentro de lo que es su propia identidad de ayudar al otro o de esa interacción tan grande de la casa 5 también es disfrutar o el gozo de la vida más enfocado en una perspectiva espiritual así que creo que este cambio mental para los cánceres va a ser para aquellos cánceres que estén abiertos al futuro, a este nectono sin mucha forma y a una conexión espiritual creo que será un momento bello porque cae justo ahí en la casa 5 donde estudiamos el gozo de la vida y la bella luna estará inspirada tocando al sol a Yuno y a Neptuno así que muy buena suerte cáncer para ustedes esta parte de apertura mental y de visión de lo que es mi rutina diario y mi filosofía diaria tiene que ver con los hijos con sus emprendimientos y con su propio ego, su propio yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!